Bueno, y tras el devastador paso del huracán Harvey, el presidente Donald Trump declaró hoy estado de emergencia en Luisiana. Pero además, tú sabes que Trump esta tarde ofreció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca junto al presidente de Finlandia, Sauli Ministo. Yvette Lewis estuvo allí monitoreando para saber qué dijeron. Adelante, Yvette. Así es, Josika. Buenas tardes. El presidente recibió esta tarde a Sauli Ministo y hace solo minutos culminó una conferencia de prensa donde dijo que está orgulloso de ser aliado de un país como Finlandia. Trump también abordó el tema del huracán Harvey y aseguró que cada recurso federal está a disposición de los afectados por la catástrofe. El presidente Donald Trump se reunió hoy por primera vez con su homólogo finlandés, Sauli Ministo, en la Casa Blanca. Ambos mandatarios tenían programado abordar temas como las tensiones militares en la región del Mar Báltico y los problemas con el gobierno ruso, según indicaron medios de prensa de Finlandia. El encuentro estaba previsto para mañana martes, pero fue adelantado ya que el presidente anunció que viajaría al estado de Texas azotado por el huracán Harvey. Durante una conferencia de prensa conjunta, Trump dijo que la recuperación de los daños causados por el huracán será costosa. El presidente aseguró que apoya 100% a los afectados por el huracán y que todos los recursos federales estarán a su disposición. Sobre la visita del presidente en Inísio, Trump dijo que está satisfecho de poder trabajar junto al gobierno de Finlandia para combatir el terrorismo y derrotar al estado islámico. Durante la conferencia, Trump volvió a criticar al Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, NAFTA, y aseguró que el gobierno mexicano pagaría por el muro en la frontera de una manera u otra. También añadió que espera que un cierre de gobierno no sea necesario. Más temprano hoy, Trump emitió una declaración de emergencia federal para Luisiana tras el paso del huracán el fin de semana y autorizó la cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias con el propósito de coordinar mejores esfuerzos de ayuda. La acción autoriza también al gobierno federal a cubrir el 75% de los costos de algunas medidas de protección. A través de una serie de tweets publicados anoche, Trump dijo que su gobierno estaba lidiando muy bien con sus responsabilidades. Trump, quien pasó el fin de semana en Camp David en Maryland, publicó, Ahora los expertos están llamando a Harvey una inundación de las que sucede una vez cada 500 años. Tenemos un esfuerzo total y va bien. El gobernador de Texas, Greg Abbott, elogió a Trump y al gobierno federal diciendo que la respuesta al desastre había sido excelente. Y el presidente confirmó que viajará mañana a primera hora a Texas y que está planeando regresar a ese estado este próximo sábado. También está coordinando visitar Luisiana. Eso es todo de mi parte. Continúe con más. Gracias. 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 Gracias.